9.32 de la noche, de inmediato nos trasladamos hasta el complejo policial de San Andrés, aquí en la ciudad de Trujillo, donde está la noticia, la noticia policial, al menos la más importante en el norte. Ahí se encuentra Javín González. Javín, 9.33, retornamos contigo. ¿Qué nos tienes? A ver. Gracias, Carlos, por el paso. Efectivamente, amigo de Línea Directa, me encuentro en compañía del director general de la Policía Nacional, el general Vicente Romero, y también con el jefe de la región policial de la Libertad, Julio César Otoya, que van a dar detalles de este mega operativo, donde se ha pedido la intervención de 22 integrantes de la organización criminal Los Injertos, K y K. No, bueno, una importante intervención. General, usted bien lo decía que ahora ya, bueno, todos los liberteños vamos a poder descansar un poco tranquilos ya, porque hay una banda, una organización criminal menos acá. Efectivamente, yo creo que los esfuerzos de la policía, juntamente con el Ministerio Público, hoy día han dado fin a esta organización, habiendo capturado a 22 delincuentes que prácticamente pertenecían a esta organización criminal, K y K, que se dedicaba a la extorsión, al sicariato, de las cuales ellos efectivamente ganaban un promedio de 250 mil soles al mes. Esta organización estaba conformada por los remanentes, yo diría, de tres organizaciones criminales que ya han sido capturadas en algún momento, como los Pulpos, los NER, y también las nuevas jaurías de Florín y Semora. De manera que estos se han reciclado, nuevamente han formado esta nueva organización, con las mismas prácticas totalmente criminales, donde mucha gente ha sido afectada y en el momento de la conferencia de prensa hemos presentado varios casos lamentables, por supuesto, lesiones, pérdidas de vida, que eso no se puede permitir en una sociedad como la nuestra. General, usted hace hincapié, por ejemplo, en la conferencia de prensa de hace tan solo unos minutos, que la policía también está trabajando de la mano con la inspectoría y el Ministerio Público también para detectar a los malos elementos y justamente ponerlos tras las rejas también, que colaboran con estas organizaciones criminales. Efectivamente, este es un caso lamentable, donde en esta organización están también detenidos tres policías que elaboraban en diferentes unidades de acá de la Ciudad de... perdón, de la Libertad. Como usted verá, la propia policía es la que maneja la información, la inteligencia, y nosotros mismos lo capturamos. Entonces, hay una clara evidencia la forma como queremos nosotros limpiar nuestra organización de estos malos elementos. Y ahora le toca, digamos, al Ministerio Público y al Poder Judicial también actuar con mano firme, como para que no sean puestos en libertad, porque hemos visto, y usted lo explicaba muy bien, que prácticamente son remanentes de algunas organizaciones criminales que se juntan y vuelven a formar otra para seguir delinquiendo. Efectivamente. Yo creo que, como en algún momento pude explicarle, el trabajo inicial hace la policía a través del acopio de información para transformarlo en inteligencia. Luego, paralelamente, hace una investigación y hacen su informe para dar cuenta, en este caso, al fiscal. Donde el fiscal, una vez que se le presenta pruebas o indicios razonados, evalúa para poder nuevamente presentarlo al juez, para poder pedir las medidas limitativas. Entonces, el juez, una vez que valora estas pruebas e indicios, efectivamente da las medidas de detención, lo que ha pasado el día de hoy con esta organización criminal. De manera que el trabajo es articulado con los tres o cuatro grandes actores que tiene la justicia, vale decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el último elabón que es el INPE, ¿no? Hoy día se presentaba el jefe del gabinete ministerial en el Congreso y decía, por ejemplo, que hoy va a ser un reto desarticular organizaciones criminales periódicamente para que la población esté más tranquila. Bueno, efectivamente, ya en este momento estamos en la cuarta organización a nivel nacional. Tenemos en cartera varias organizaciones que tenemos que capturar. Así que el trabajo es incesante las 24 horas del día. Hay que pedirle a la ciudadanía porque es importante la denuncia. Ya hemos escuchado, justamente hemos conversado en varias oportunidades con el general Julio César Otoe y lamentablemente no los transportistas que son víctimas de los extorsionadores o de estas organizaciones criminales no colocan las denuncias. Ustedes tienen que enterarse ya cuando los atacan y así se actúa, pero ya no de la manera, digamos, mucho más rápida que se debe hacer cuando una denuncia, ¿no? Claro, lo que usted dice es cierto, ¿no? Lamentablemente estos transportistas no hacen la denuncia oportunamente pese a que hemos tenido un diálogo y tenemos las medidas de seguridad para prestarles a ellos en vista que hay la reserva de la identidad de ellos. Pero aún así, pese a que no existen estas denuncias, nosotros actuamos de inmediato y de oficio y hemos logrado poder tener la captura de muchos de ellos. Es el caso de hace dos semanas, ustedes mismos han cubierto las noticias, cuando se quemó, se atentó contra un vehículo en el cual fue quemado, ¿no? De la empresa Los Gerazoles. Y en una reacción rápida, ¿no? En 24 horas se pudo detener a los responsables de estos hechos. Han sido investigados y puestos a disposición. En este caso, en esta organización criminal que se acaba de desarticular, igualmente ellos también han venido atentando con la empresa de transporte Dizaces y como también de Vía Express, ¿no? Hasta el momento se tiene ya los elementos de convicción en estos dos casos, ¿no? Y van a seguir siendo procesados por ellos, ¿no? También están implicados en varios crímenes. Claro. Están implicados en varios homicidios, en tentativas de homicidio, en robo, en microcomprendización de droga, en tráfico de terrenos, usurpación agrada de terreno. Esos son los delitos principales en los que están comprometidos y en la modalidad de estos homicidios por sicariato, ¿no? Por encargo. Muchísimas gracias, General Julio César Otolla. Director, por favor, diríjase a todo el norte del país que le vea a través de Sol TV y también a todo el Perú a través de Sol TV+. Para que la ciudadanía justamente colabore con la policía para seguir derrotando a Lampa. Yo creo que es bueno recordarles a nuestra ciudadanía que la policía es del pueblo y el pueblo es de la policía. Por lo tanto, nosotros invocamos a que todos nuestros ciudadanos colaboren, contribuyan con la policía, que nosotros estamos dispuestos a poder trabajar por nuestro país. Queremos pacificar de esta hora de delincuencia que tanto daño nos hace a todo el país. Muchísimas gracias, General. Bueno, fueron las palabras de tanto el director general de la Policía Nacional como del jefe de la región policial de Libertad, que nos dieron detalles de esta importante captura de los injertos K y K. Esta es la entrevista en exclusiva que nos ha presentado para Sol TV, ambos generales. Regresamos, Carlos, contigo para que continúes en línea directa. Adelante. Perfecto, Javín. Excelente trabajo. Es así, la cobertura que le da Sol TV y Sol TV+. 9 y 40 de la noche de Trujillo. No, no.